Actualmente el hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada en Pérez Celedón tiene capacidad para albergar a 80 adultos mayores. Sin embargo, en la junta directiva de la institución están conscientes de las necesidades y por ello están trabajando en un proyecto para aumentar la capacidad para recibir al menos a 6 personas más. Y si se puede, a veces ocasionalmente por presión del juzgado de violencia doméstica y eso tenemos que admitir una o dos personas más, ¿verdad? Y a veces ya cuando se muere alguna persona pues va quedando el espacio para ir reubicando a otros candidatos que llegan por ahí, ¿verdad? La intención es ampliar la infraestructura, lo cual se lograría tras unas modificaciones que se harían en el edificio. Tenemos algunos proyectitos, ¿verdad? Para más adelante, tal vez como fuera posible, como ampliar un poquito la capacidad del hogar, ¿verdad? También modificar un poco donde está un tendedero para hacer unos, como acondicionar un espacio ahí para ubicar la ropa, que hay mucha ropa y se ocupan casi tres dormitoritos locales que eran dormitorios en esa, para guardar eso. Entonces si hacemos un local adecuado, allá donde está el tendedero de ropa, entonces con eso habilitamos tres dormitorios que serían 6 personas más, ¿verdad? Y tal vez podemos hacer eso, o al menos lo tenemos en plan y a ver si lo podemos ejecutar en el próximo tiempo, ¿verdad? En la Junta esperan que la obra se concrete y tener más dormitorios. Esa es la idea, ¿verdad? Si se puede concretar lo que estamos pensando ahí para ampliar ahí con un nuevo localito, entonces desocupamos tres dormitorios o tres locales que son de dormitorios que se han utilizado para guardar la ropa, que tenemos ahí bastantito, ¿verdad? El presidente de la Junta también reconoció que hay muchas necesidades en el hogar. En el hogar hay que trabajar todos los días, desde todas, ahora tiempo completo, ¿verdad? Tal vez yo no, pero ni los miembros de la Junta, pero sí, bueno, como Junta tenemos que velar por todo. Y en el hogar, pues, como usted entenderá, hay que velar por los 80 señores a todas horas del día, ¿verdad? No solo eso, sino también el mantenimiento, la infraestructura. Luego, tal vez si usted va al hogar, pues puede notar las condiciones físicas de los, ¿cómo se dice?, los pabellones, de las áreas verdes, ¿verdad? Pienso yo que está muy bonito, ¿verdad? Y siempre que llega alguien opina bien, ¿verdad? Creo que es un mérito de la administración y nosotros algo, ¿verdad? La Junta. El hogar de ancianos está ubicado en Barrio Lourdes. El hogar de ancianos está ubicado en Barrios.